Un poquito para la para que se vean las campanas Ahí, bien chévere Un poquito más Dar un toquecito Un saludito por ahí En mi cuenta de Instagram A el hijo de Tito Puente Tito Puente Jr Para mí es un honor y un placer Si algún día, ¿verdad? Toco con usted allá en la ciudad de Miami Estos timbares me encantan Yo tuve, en un momento dado Tuve los matadores LP Tuve el timbal Los Tito Puente también El color Bronce También tuve el color metal Los Style Steel Y ahora pues con mucho respeto ¿Verdad? Tengo los timbales de la serie Giovanni Hidalgo Gran percusionista Gran conguero a nivel mundial Así que estamos aquí Disfrutando del sonido bonito Que tiene este timbal también Me gustaría tener unos timbales main De la marca main Pero todavía no he tenido esa oportunidad Así que En su momento será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!